Ok, me dice, ¿sigues viviendo en tu dirección tal, tal? Y le digo, sí. Ok, me dice, ¿quieres arreglar algo de tu talla, de tu tamaño? Digo, oh sí, oficial. Y es que lo tienen todo ahí y saben si hay algo que está bien o algo que está mal. Hola Geritza, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola Fernando, bien, gracias a Dios, ¿y tú cómo estás? Yo también estoy muy bien, muchas gracias, me da gusto que usted esté bien. ¿De dónde nos acompaña? Louisville, Kentucky. Oh, de Kentucky, muy bien. ¿Y en qué oficina tuvo su entrevista? Aquí mismo en Kentucky, en Louisville, en el centro de la ciudad. Excelente. ¿Cuánto tenía de residente cuando envió su aplicación? Mmm, ya se me había vencido la residencia. ¿La de 10 años? Sí. Ok, ¿y era la primera vez que la tenía que renovar? Sí, tenía que renovarla y yo dije, bueno, o la renuevo o me hago la ciudadanía. Muy bien. Y dije, para renovarla salía como bien barato que bajaron el precio, no sé, estoy segura si 400 o algo. Y para hacer la ciudadanía unos 700 y algo. Le digo, bueno, vale la pena pagar los 700, entonces sí que voy para allá. Sí, no, sí, si lo ponemos así más todos los beneficios que vienen cuando se hace uno ciudadano, pues sí, sí sale mejor la ciudadanía. Sí. ¿En qué fecha envió su aplicación? Sí, envié el 22 de abril. El 26 me llegó una notificación de que habían recibido la aplicación. Luego, como en mayo por ahí, me llegó una carta, no te sabría decir exactamente el día, me llegó una carta que no necesitaba las huellas, que iban a usar mis huellas anteriores. Y ya sí, hasta esperé hasta que me llegara la cita de él. Bien nerviosa porque siento como que se me demoró en llegar la cita para la fecha de la entrevista y yo, ay, ¿por qué no me llega? Y todos los días mi esposo me decía, revisa el correo, revisa la aplicación, a ver qué dice. Sí. Todos somos, todos nos las pasamos checando todos los días, todos los días estamos mirando a ver qué está pasando, si ya hay cita o no. ¿Qué fecha tuvo su entrevista? El 28 de agosto. Ok, el 28 de agosto, ya casi un mes que la tuvo. Bueno, sí, a ver, abril, mayo, junio, julio, agosto, cuatro meses, no, no es mucho, no es mucho cuatro meses. Sí, no. Porque antes le diré, esperábamos año, un año, nueve meses, antes era, la verdad que uno se motivaba, metía la aplicación y se enfriaba. De aquí, de aquí un año hasta se le había olvidado uno que había aplicado porque pues se enfadaba uno de estudiar. Sí. Perfecta, cuatro meses es como el límite y antes cuatro meses era lo más rápido que te podía llegar. Entonces, si era cuatro meses, era súper afortunado. Ahora, en esta época, vemos que hay personas que les llega su entrevista en dos meses, un mes y medio. Entonces, dependiendo. Sí. De tu trabajo tenga la oficina. Muy bien, ¿y cómo andábamos de inglés? Más o menos como un 40%. Ok, entonces no se sentía tan desorientada en el proceso. Cuando empezó a estudiar se sintió cómoda con las palabras, con las preguntas personales, con la N-400. Porque las preguntas cívicas todo el mundo se las aprende. Pero lo difícil, créame, es la personales y la N-400. Pero qué bueno, qué bueno que se sintió bien. Eso es lo importante. No ir a ciegas y a la entrevista mucho menos. Hay que estar siquiera teniendo una idea. Muy bien, pues, ¿qué le parece? Y nos cuenta cómo fue su entrevista. Antes de continuar con esta gran experiencia, recuerda que si a ti te gustaría estar bien preparado para tu entrevista, así como lo hizo esta persona, te puedes preparar con nuestro curso en nuestra página CursosConFernando.com. Es en el único lugar que puedes adquirir nuestro curso. Ahí vas a encontrar toda la información de qué clases vienen, qué prácticas, cuánto cuesta. Así que si tienes preguntas, visita nuestra página CursosConFernando.com y ponte a estudiar ya. Muy bien, continuemos con esta gran experiencia. Ok, bueno, aparte de lo nerviosa que estaba, que de tan nerviosa, de tan nerviosa que estaba, no sé, como que a veces cuando uno está nervioso se pone como que, o no, serio, o a otros le da como por reírse, no sé. Mi esposa ese día estaba muy contento, pero yo estaba muy seria. Y entonces, bueno, nada más que a la entrevista de nosotros fue a las 11 y media de la mañana. llegamos allí ya como a las, porque nos queda aquí como a 15 minutos y llegamos como a las 9 y media, como muy temprano. Y por el camino, Fernando, mi esposo me tenía ahí, y eso era lo que más estresaba me tenía porque él quería seguir repasando y repasando y repasando las preguntas. Y yo, ya yo no quiero escuchar más, no quiero escuchar más, y él, ok, ya, bueno, llegamos allí al lugar, nos sentamos ahí, fuimos a registrarnos y llegaban muchas personas. Ah, cuando, cuando llegamos, que hay que registrarse, eh, allí te toman las huellas, sabes, con el dedo, primero el izquierdo, creo, después el derecho, y te tiran una foto y luego tienes que esperar ahí a que el oficial te llama, no sé qué. Ok, esperamos ahí, el oficial nos llamó, llamaron a mi esposo primero, y después como a los 15 minutos salió, fue una, una mujer oficial, y me llamaron a, me llamó a mí, y yo, ok, seguí, ella me dijo, sígueme, yo la seguí, entramos a su oficina, me dice, ok, te puedes quedar parada, pon tus cosas donde te quieras, en la silla, en la mesa, de al lado, a la silla, de al lado, en la mesa, ok, y me dice, vamos a hacer el juramento, ok, levanta tu mano derecha, hicimos el juramento, ok, siéntate, ni se había presentado la, la oficial, y después que ya había empezado la pregunta, me dice, ay, perdón, mira, es que no me he presentado, ni recuerdo el nombre, porque hablaba tan bajito, tan bajito, que te digo que yo casi ni la escuchaba. Y dice, bueno, vamos, yo, te voy a hacer las preguntas así, vamos a empezar con la silla, luego con la escritura, luego con las preguntas personales, y después, ya sí me dijo así, y, ya cuando ya terminamos todo eso, fue entonces que me dijo, no, vamos a empezar con las preguntas que me tienes que responder, sí o no, ok. ¿Cuáles preguntas cívicas le hicieron? ¿Recuerda las preguntas cívicas que le preguntaron? Sí, y las tengo anotaditas aquí, porque, ¿sabes?, para que no se me olvidaran, este, la cívica que me hizo fue, la número 24, who does the U.S. Senator represent, mira, no la escuché nada, Fernando, porque hablaba súper bajito, no la escuché nada, nada, y le digo, ¿puedes repetir la pregunta?, me dice, claro que sí, y me repitió la pregunta, igual, bueno, le contesté, yo confundía siempre esta pregunta, esta es, ¿a quién representa al senador del estado?, o algo así, al pueblo, we the people, o all people of the state, ¿verdad?, sí, ajá, entonces, me pregunto esa, y yo le dije el nombre del senador, del representante del estado, y me dice, me quedó, y dice, no, no tienes que decirme el nombre, ¿a quién?, ah, ok, a all people of the state, ok, siguió para la siguiente pregunta, me preguntó la número 3, que no me acuerdo, anoté, ¿saben los números?, pero no me acuerdo, los números, la gente las puede ubicar, nosotros las vamos a poner aquí en la descripción, pero la gente las puede ubicar, y cuál es una responsabilidad de los ciudadanos estadounidenses, que es Vote in the Federal Relations, la que dice, ¿qué es la 96?, ¿por qué la estrella tiene, la bandera tiene 13 franjas?, y yo les respondí, sí, bueno, entonces te repito, fue la pregunta, la número 24, la número 3, la número 53, la número 96, la número 49, así lo anoté, así, para que no se me olviden, se olvidan, amigos, entonces, sí, es importante anotarlas, si quieren venir a contar su experiencia, y cuando salgan de la entrevista, anótenlas, porque se les van a olvidar, así yo hice, porque yo quiero dar mi testimonio con Fernando, porque, aparte, mira, siempre buscaba a Fernando a una historia, porque veía todas las historias que publicaban en YouTube, y no me salía ninguna de aquí de Kentucky, nunca pude ver ninguna de aquí de Kentucky, y digo, ¿pero qué le pasa a la gente de Kentucky?, ¿tiene miedo? Pero usted vio un problema, y vino a dar la solución, y por eso le agradezco. Exacto, así es, y yo dije, bueno, hay que... ¿Esta oración se la recuerda? ¿La qué? La de lectura. La oración, sí, facilito, Who can vote? Es la oración que... Ajá, Who can vote? Eso fue lo que leí, ella me dice, me dijo, lee en la pantalla, me puso, y eso era lo que estaba, Who can vote? Y me dice, ahora escribe, citizen can vote. Facilito, 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 y esa era una de mis miedos, Fernando, porque yo hablaba un poquito de inglés, pero era en los trabajos, ¿sabes? Lo poco que hablaba era de los trabajos, no sabía leerlo, ni escribirlo, y esa era un temor mío, y, ay, pero Dios tan bueno y maravilloso conmigo, que mira, me puso que esa es tan facilita, y yo dije, wow. De ahí luego, ella empezó con las preguntas personales, y me preguntó mi nombre, le dije, me preguntó mi número de teléfono, el número de seguro social completo, me preguntó, en los últimos viajes, que cuando yo viajé, en los últimos cinco años, cuál, cuántos viajes había hecho, y le dije, en el 2023, en el 2023, en julio del 2023, yo viajé, qué sé yo, cuántos días tuvo, 15 días, de ahí, ella misma me dice, en tal fecha de diciembre del 2021, tuviste un viaje, y le digo, sí, ok, y me dice, ¿sigues viviendo en tu dirección tal, tal? Y le digo, sí, ok, y me dice, ¿quieres arreglar algo de tu talla, de tu tamaño? Digo, oh, sí, oficial, y es que lo tienen todo ahí, ¿saben si hay algo que está bien o algo que está mal? Y yo me alegré que ella me dijera eso, porque recuerdo que yo le escribí al equipo, preguntándole algo de eso, y me respondieron que, que sí que podía decir, ¿cómo responderme? ¿Cómo responder a, cómo decirle a ella, que tenía esa, esa información correcta? Y ella misma me dice, ¿quieres arreglar algo? Sí, oficial, porque creo que es la información correcta. Y ya me dice, ok, vamos a cambiarlo, y lo arregló. Bueno, ya después que arregló eso ahí, se fue con las IUEVER. De las IUEVER me preguntó, las primeras seis preguntas, después saltó para las nueve, que es si tú perteneces a algún grupo, asociación, que dice, fan, foundation, party, cloud, society, algo de eso, y le dije que sí, porque yo había puesto que sí, y me preguntó a qué grupo pertenece, y yo le respondí, y ok, perfecto, y ahí mismo saltó de una, para, do you support the constitution? ¡Wow! ¡Ay, qué emoción! Cuando yo vi que ella dijo aquello, y dije, yes, 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 así tres yes le dije a ella, y ahí ella se me quedaba mirando así, riéndose, como diciendo, wow, está tan feliz. Sí, cuando ella me preguntó eso, entonces me preguntó todas las de sí, y ya me dice, bueno, mira la pantalla, vamos a arreglar primeramente la información que esté correcta, la de tu talla, tu tamaño que esté correctamente, ok, lo miré, le dije sí, está correcto, y dice, ok, dale al botoncito para arriba, firma, en total tuve que firmar tres veces, y ya hasta que le di al dichoso botoncito rosa ese final, y ya, y salí feliz de ahí, feliz, feliz, porque era, tenía tanto miedo que, wow, estaba súper nerviosa, y con más que ella hablaba demasiado bajito. Bajito, sí, es muy difícil, es muy difícil, y es muy intimidante tener que estar pidiendo que te repita la pregunta, que te repita la pregunta, porque uno no sabe, se va a molestar, aunque este oficial pues sabe que habla bajito. Ahora, algo que yo he notado es que entre las personas que duran más tiempo en enviar la aplicación, más es el nerviosismo. Las personas que no tienen mucho tiempo, que se hicieron residentes, van con otro tipo de perspectiva, y digo porque a mí me pasó, yo también esperé ocho años, entonces, yo he notado las personas, yo iba muy nervioso, porque ya tenía mucho tiempo, ya era algo que venía aplazando, y las personas que recién califican y meten la aplicación, no van con tanto nervio, porque saben que es algo que ellos deseaban, o sea, ya están preparados antes de calificar. Entonces, aquí la moraleja es, envíen la aplicación en cuanto puedan, ¿verdad? Porque es lo más importante. Ahora, ¿le dieron la ceremonia el mismo día? No. Ese día, nos dijeron que esperáramos la, que nos iba a llegar una carta por correo, para el día de la fecha de la ceremonia, y nos llegó para el día 19 de agosto, es decir, ayer tuvimos la ceremonia. 19 de septiembre. Sí, de septiembre. Ajá. De septiembre, sí. Oh, verdad que sí. El 19 de septiembre. Pues sí duró, sí duró, no mucho, pero sí duró también en llegar, ¿la tuvo el 28? El 28, ajá. Ok, sí, casi, casi un mes, digamos así, porque fue el 19 de septiembre. Pero bueno, ¿y fue ahí, allí donde mismo, en la oficina? Ahí mismo, ajá, donde mismo tuve la entrevista, ahí mismo hacen la ceremonia. No, pues muy bien, pues muchas felicidades. Muchas gracias. ¿cuál es tarde? Porque después de cinco años calificaba, ¿cómo es que usted obtuvo su residencia? Por la ley de ajuste cubano. Ah, ok, la ley. ¡Guau! ¿Usted es la primera cubana que no tiene acento cubano? ¿Verdad? ¿Dónde está su acento? ¡Guau! Bueno, no sé. Pero, como dicen, como dicen, como dicen los cubanos, cubana de pura cepa. No, a ver, en los comentarios, el que oí el video hasta el final. A ver, ¿sabes que me están dando hasta ganas de poner al principio el video? A ver amigos, adivinen de dónde es. Porque no tiene nada de acento de cubano. Y yo, pues aquí, eh, he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas de Cuba. Y no, no tiene acento cubano usted. ¿Verdad? Bueno, en mi trabajo me confunden, bueno, no sé, de vista, sí, como a veces como venezolanas, sin que me escuchen hablar. Ajá. O con, eh, Nepal, Nepal, ¿puede ser algo así? Gente indio. Y usted no tiene acento cubano. Entonces, oh, wow. Ella tiene 10 años acá, yo pienso, y allí donde usted vive no va a haber muchas personas de Cuba. Entonces, o si hay una comunidad grande de Cuba. Bueno, antes no había, Fernando, pero ahora esto aquí es, como decir, casi Miami. Oh, qué bien. Muchos cubanos, muchos cubanos hay aquí ya. Qué bien. Pues bueno, ahora es estadounidense también, pues me da mucho gusto que lo haya logrado, que ya haya tenido su ceremonia. Qué bueno que se animó. Eh, no dejó pasar más tiempo. Y me imagino que hasta su esposo, que le iba a preguntar en el camino, y que usted le dijo, ya no me preguntes más. También está bien feliz de que se haya hecho. Él sí está bien, bien feliz, bien feliz. Fernando, y otra cosa, fíjate si es, era como temora, no sé, nervio, qué sé yo, algo. yo desde el 2021 tenía una compañera de trabajo que estudiaba contigo por YouTube, solo que ella la hizo en español y yo, ella me dice, mira, estudia con Fernando, que eso, vaya, lo vas a hacer así, porque él explica bien y todo el paso, cómo es, cómo es, y las primeras veces ponía los videos a veces en mi trabajo para escuchar y no entendía nada, nada entendía las preguntas, pero una que sí se me grabó fue la respuesta, porque no me acuerdo bien de la pregunta, que es Wintoki, o Cherokee, ay, ay, Wintoki, Cherokee, ay, ay, y ella siempre me decía, ajá, y ella siempre me decía, estudia, sigue estudiando, tú verás que sí se te graba. Fernando, y cuando empecé a estudiar el curso, porque compré el curso, cuando empecé a estudiar el curso, no me sabía las preguntas en español, pero sí las sabía contestar en inglés. ¡Qué bien! Sí, y entonces yo, yo decía a mi esposo, sí, yo decía a mi esposo, oye, ponte a estudiar, ay, porque ese era otro estrés que yo tenía, Fernando, no estudiaba casi, yo sé, trabajaba mucho, llegaba cansado, y a veces conmigo nos poníamos, y yo le hacía preguntas, mira, Fernando, y como dos días antes de ir a la entrevista, ya estábamos en el cuarto, y él me dice, hazme pregunta para yo escribir, y le hice una pregunta, no recuerdo, no recuerdo ahora cuál es, y ¿qué crees? fue la misma que le escribió en la entrevista. ¿Él tuvo la entrevista? El mismo día, él la tuvo a las once de la mañana, y yo a las once y media. ¡Oh, qué lindo! ¿Y la ceremonia? Sí, igual. ¡Oh, qué bien! ¿No? Pues qué bonito. igual. Por eso le iba preguntando en el camino, entonces, porque él también quería ir practicando. Sí. Pues qué bonito, qué bendición que ambos hayan tenido el proceso juntos, y que lo hayan logrado, pues muchas felicidades para los dos, que vengan cosas muy, muy buenas aquí en este país, que vengan cosas muy, muy bonitas para ustedes y su familia completa, y les deseamos lo mejor. Muchas gracias, Fernando, gracias a ti por este curso tan maravilloso, de verdad, que yo desde que mandé la aplicación, yo dije, yo voy a comprar el curso, y yo voy a estudiar con el curso, porque mira, descargaba todos los videos, en mi teléfono, que hace poquito fue que empecé a borrar los audios, porque ya tenía mi teléfono muy lleno, las, however, las definiciones, ay, y no me preguntaron definiciones. qué bueno! Eso fue. ¡Ah! El oficial vio que usted iba preparada, y las definiciones, vemos que las preguntan cuando uno está titubeando mucho, o que se muestra un poquito desorientado, entonces, es importante por eso demostrar seguridad entre la misma, no, y qué bonito que los dos, que los dos, la verdad que estoy todavía pensando en eso, que los dos tuvieron tanto la entrevista, como la, la, la ceremonia al mismo día, pues de nuevo, bendiciones para los dos. Fuerte abrazo. Fue la misma oficial, fue la misma oficial que se la hizo a él. ¡Otra! Ahí sí, esto no me había tocado, que el mismo oficial, entrevistara a la pareja. Ajá. ¡Wow! Sí. No, pues qué bien. ¿Y a quién entrevistó primero? ¿A ti o a tu esposo? A él, a mi esposo, primero a mi esposo, y yo cuando él, cuando él iba a entrar, estábamos sentaditos afuera, me dice, le digo, mira, tú entras para allá adentro, usted hace su entrevista, pero cuando usted salga, no me diga nada, si ya pasaste o no pasaste, no quiero que me digas nada, hasta que yo salga. No me pongas presión, ¿verdad? No, 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 sí. No, así pasa, pero es que esto sí es un, es un caso muy particular, que les tocó el mismo día, en el mismo lugar, y con la misma oficial. Esto sí no me había tocado. Sí me había tocado el mismo día, igual diferentes horarios, el mismo día, y la ceremonia no les tocaba el mismo día. Sí, sí ha tocado esto, pero no el mismo oficial, y eso sí es una coincidencia. De repente, eso es una bendición. Y los dos, ¿verdad? Pues qué bien, pues de nuevo, felicidades y un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias, Fernando, igualmente. Gracias, bendiciones. Si encontraste que esta experiencia te ayudó en tu preparación, recuerda, ayúdanos dejando tu like, además de dar tu agradecimiento, esto ayuda a que le llegue este video a más personas que están en el proceso de ciudadanía, y también no olvides suscribirte y encender la campana para que no te pierdas ninguna de las experiencias. De todas las experiencias, siempre aprendemos, nos inspiran, y nos motivan a seguir en el proceso. Entonces, no olvides suscribirte a este canal y encender la campana. Nos vemos en el próximo video. Chao.